Pienso que nuestras aspiraciones como familia es que ellos estén dentro de un ambiente cómodo, que ellos se sientan libres de decir lo que sienten, a esa confianza de poder platicar y de que cuando tomen una decisión ellos como adultos, sea la correcta o la indicada, estaremos ahí para apoyarlos. Y pues cada día siempre tratamos de hablar mucho con ellos, a veces ellos dicen, ya no queremos hablar porque cada día estoy preguntándoles esto y esto y qué pasa, no quiero saber qué pasa durante esas ocho horas que yo no lo veo en la escuela. Entonces quiero saber porque sé que es un largo tiempo, pero nuestras aspiraciones como padres es a lo mejor, como les digo, darles un ambiente sano dentro de todos los aspectos y que pues esperar verlos grandes, a lo mejor con una profesión y tratar de que ellos sean unas personas con sentimientos buenos y que pues puedan ser luchadores como nosotros en cada día, ¿no? Cada día es un reto, entonces eso en sí para ellos es nuestro objetivo, que pues ellos siempre estén orgullosos de sus padres, que cada día vamos a trabajar y ellos dicen, ¿para qué trabajas tanto? Entonces, y les digo yo, todos los días hay que trabajar, si mami y papi trabajan, ustedes también van a trabajar a la escuela. Ese es su trabajo ahora. Entonces, ese creo que es la satisfacción como padres, que ellos sean, cuando sean adultos, sean unos buenos ciudadanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!